Mi nombre es Alessandre Stucchi y esto es Dacheneco Show. En las últimas horas, Presidente y J. Bolvin se convirtieron en tendencia de redes sociales por Music Sessions número 49, una canción que el rapero grabó en colaboración con Bizarrap, tirándole al reggaetonero tras las diferencias que han tenido desde hace un tiempo. Debido a la controversia, Ricardo Montaner se pronunció en contra del enfrentamiento que catalogó como una masacre innecesaria. El intérprete de inolvidables baladas como Déjame llorar, Tan enamorados, Me va a extrañar, Bésame y la cima del cielo, recurrió a su cuenta de Twitter para compartir un sentido mensaje en torno al problema mediático que están, enfrentando a ambos artistas latinoamericanos luego de las polémicas estrofas que el puertorriqueño le dedicó al colombiano. He visto con tristeza como dos colegas, diferentes, se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente, hizo, con mi querido J. Bolvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria. Una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón, comenzó. Aunque el cantante de 64 años trató de no tomar partido por ninguno de los dos, dejó entrever que la nueva canción que lanzó Residente es la cúspide de un problema sin razón aparente, donde el principal perjudicado en esta ocasión fue J. Bolvin debido a las críticas que se hicieron en su contra. Por esa razón, Ricardo Montaner hizo un llamado para que sus colegas analicen la situación, el origen, las consecuencias y así traten de reconciliarse. No obstante, también pidió que no se tomen represalias en su contra por el simple hecho de hacerles una recomendación que les servirá para su vida personal y profesional. Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores, yo no sé de reggaetón ni de rimar señores. Yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre, continuó. El éxito no es culpable de tus insabores, ni la rabia es excusa para tus errores. Yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro. Esto solo es un consejo de este cantante viejo, agregó. El ex coach de La Voz México terminó su mensaje con un consejo que partió desde su experiencia de aproximadamente 50 años de trayectoria en el medio, con conciencia de que el problema no lo involucra. Desde el fondo de su corazón pidió que terminen con un abrazo y les mandó su cariño. Este mensaje es de lo menos importante que van a escuchar en el día de hoy, mucho más en medio de una guerra que acaba de estallar. Pero cuando te metes con influencer urbano, te pasan estas pendejases. En estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano. Pero resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí, para que no saque el cabrón tema. Llamó al productor, que es un chamaquito, para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera, para que no saque el tema, cabrón por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final no me importa si me demanda, no me importa si no me ponen en los cabrones playlist. A mí no me importa ser el número uno en fucking nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria. Yo no se la tuve que mamar a nadie para lograr lo que yo he logrado. Y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que yo lo saque. Y en lo que la gente decide si lo saco o no, puedes ir subiendo tus videitos para que te cojan lástima, cabrón. Eso es que has estado subiendo, sigue subiendo y ya. Gracias. 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 Gracias.